A nivel nacional, la PNC cuenta con muchos inmuebles, los cuales se albergan desde puestos policiales hasta oficinas centrales como el Castillo y otras divisiones policiales importantes. Cada espacio con sus propias necesidades de mantenimiento, las cuales son atendidas por un equipo conformado por personas con amplios conocimientos que van desde ingeniería y arquitectura hasta expertos en electricidad, carpintería y jardinería. Conozca quiénes son los encargados de realizar estas acciones y de qué forma nos brindan un mejor espacio para trabajar dentro de la institución. Rostros Policiales, División de Infraestructura El trabajo de la División de Infraestructura consiste en gestionar, obtener y brindar mantenimiento a las instalaciones inmobiliario de la Corporación Policial. Esta división cuenta con dos departamentos. El primero, el de Mantenimiento y Servicios Generales, que a su vez se divide en tres secciones. Que son la sección de mantenimiento de locales, la sección de mantenimiento de mobiliario de equipo y la sección de Intendencia. Es el departamento que se encarga de dar el mantenimiento a la infraestructura institucional y a cierta parte del mobiliario de equipo también institucional, ya sea directamente o por medio de contratos. La función primordial del departamento de mantenimiento es atender las necesidades de las unidades policiales cuando tienen problemas en áreas específicas de la infraestructura de los inmuebles, por ejemplo, en áreas de pintura, carpintería, fontanería, electricidad, albañilería y otras como mecánica, tapicería, cerrajería, ese tipo de trabajo. Y también trabajos de apoyo de Intendencia, cuando existen algunos tipos de eventos para apoyar algunas unidades policiales o a la misma dirección general, subdirección general, e incluso apoyos interinstitucionales como para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. El segundo departamento es el de Ingeniería, el cual está conformado por las secciones de proyectos y evaluación de inmuebles. Es el departamento de Ingeniería, ahí se ve la parte de arrendamiento de inmuebles, por un lado, que es una de las secciones. Ellos se encargan de gestionar el arrendamiento, gestionar y verificar las condiciones técnicas necesarias para poder arrendar inmuebles de acuerdo a las necesidades institucionales. Una unidad X nos solicita el apoyo en buscar un inmueble con determinadas características para la unidad. Entonces la sección de evaluación se encarga, por medio de su personal, de ubicar este inmueble, de gestionarlo, hacer los trámites correspondientes, efectuar la revisión técnica y las propuestas para el señor director, que es quien finalmente aprueba o no aprueba el arrendamiento. Esta es la sección encargada de formular y ejecutar, llevar a cabo los proyectos de infraestructura propia. La construcción, por ejemplo, de proyectos en los cuales ya una infraestructura institucional va a funcionar, alguna subdirección, alguna unidad específica. Ejemplos que tenemos de ello son, por ejemplo, el edificio de la subdirección de investigaciones, que es donde actualmente se ha instalado la División Central de Investigaciones, fue un proyecto que se ejecutó con seguimiento de la División de Infraestructura y tuvo un valor de 7 millones y medio de dólares aproximadamente. El trabajo que realiza la División de Infraestructura es muy importante para la Corporación Policial. Una de las misiones encomendadas es la de adecuar los inmuebles que son arrendados para convertirse en delegaciones, subdelegaciones y puestos policiales, con el fin de que los miembros de la institución tengan un lugar para realizar sus labores diarias. Cuando se da el caso de una apertura de una unidad policial y que va a ser en un inmueble arrendado, por lo general, pues las condiciones que se requieren a los propietarios de estos inmuebles es que adecúen en lo posible a las necesidades de la institución. Sin embargo, las necesidades particulares de la policía y de delegaciones son especiales y en ese sentido, como departamento de mantenimiento también, ya sea directamente o por medio de las regiones, se efectúan los mantenimientos correspondientes o los acondicionamientos correspondientes. El departamento de mantenimiento también se mete un poco en el área de acondicionamientos de ese tipo que usted menciona, en área de proporcionarle al usuario final, nosotros le llamamos a nuestros clientes internos, personal operativo o administrativo, la comodidad correspondiente para que efectúen sus labores operativas o administrativas. Nosotros tenemos la idea, como división de infraestructura, tenemos la idea de que de acuerdo a cómo mejoremos las condiciones de esos clientes internos que le menciono, la respuesta del personal policial va a ser mejor hacia la ciudadanía. Si uno está en su casa porque para el personal operativo que trabaja durante varios días seguidos viene a ser su casa, la unidad policial, si en su casa están bien, tienen una infraestructura adecuada, definitivamente van a tener, considero, una mejor actitud hacia el público cuando salgan a la calle. Y esto sobre todo si vemos también la nueva filosofía de policía comunitaria que se está implementando. Entonces esto viene a coadyuvar a obtener esos buenos resultados. La División de Infraestructura cuenta con 102 personas a nivel nacional, entre obreros, personal de servicio, técnicos profesionales y secretarias, todos altamente preparados en sus áreas de trabajo. Para el día 17 de mayo se tiene programada unas visitas nocturnas para el edificio central, como parte de cierto auge que se le quiere dar en el marco del Bicentenario a la ciudad capital. Ya empezaron con el Palacio Nacional, entiendo yo, y la próxima visita es en el edificio central de la institución. Como ustedes saben, tiene una arquitectura muy rica. Y lo que se está pretendiendo hacer con estos trabajos que estamos ejecutando es darle una mejor visual para que el turista, como son visitas nocturnas, para que el turista pueda ver y apreciar la belleza. Y personal de acá, de la División, ha trabajado en ver cómo juega con luz y sombra para que pueda tener un mayor impacto la arquitectura que ya de por sí es muy bonita. Aparte de ese trabajo, que sin duda alguna embellecerá aún más el castillo, la División de Infraestructura tiene la mayor concentración en nuevos proyectos que esperan llevarse a cabo en los próximos años. Nosotros estamos en la elaboración de aproximadamente, bueno, según las últimas indicaciones del señor director, ha priorizado nueve proyectos de construcción muy importantes, con los cuales se pretende dar un énfasis a la parte de infraestructura propia e institucional. Los proyectos son a nivel nacional y el área de ingeniería está orientada en gran parte a la formulación de estos perfiles para presentar los proyectos al Ministerio de Hacienda y poder obtener fondos. Y con ello, pues, en el quinquenio, en lo que falta del quinquenio, poder desarrollar estos proyectos dentro de los cuales creo que el más próximo podría ser el de la delegación centro, acá en San Salvador. ¡Gracias!